Claro que no lo quiero insultar, pero ya... Puto. Ah, bueno, ahí está. ¿Y el pinche de Edgar no entró? Sí, pero, pues... No sé, ya le pasó el... Ey, ¿qué hacen en un time sweet free, wey? ¿Qué te importa? Vamos a todo el team, maricón. Lo que dijo Bergus tiene razón, wey. Hay gente que aquí no se traga. A mí ya me han dicho que... Sipias, sipias. Aguántame, 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 aguántame. A mí me ocurrió un rumor, wey, de que había gente aquí al team que quería matar, wey. Y que les caigo mal y que a la madre, pero pues... Todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que Arcanon son 4 o 5 guilds unidas, wey. Arcanon son 4 o 5 guilds unidas, wey. O sea, es obvio que hay gente que se cae mal. Siempre lo hubo, wey. ¿Qué es lo que va a hacer la rich family? ¿Qué es lo que va a hacer la rich family? Les voy a poner algo claro. Nosotros nos trajeron, o sea, en parte de mi hermano y a mí nos trajeron aquí a Zenera. Que porque iba a ver System, que porque era un team parejo y porque la war no sé cuánto tiempo llevaba la chingada. Nosotros venimos a dar la cara por personas que no conocíamos. Entonces, venimos, se perdió la war, lo que ustedes quieran. Este, quedamos con... Comenzamos a los demás y a cambiarlos a Silvera. Y... Las situaciones allá cambian. Nosotros nos pasamos al Astum. Y ellos se quedan en el Imperio. Nosotros dimos la cara de por ellos en Zenera y ellos nos lo dieron en Silvera. De hecho, si nosotros decidimos en cualquier momento irnos para allá, somos en contra de los demás. Este... Nosotros quedamos aquí en Zenera. Les hablamos a los... Según líderes de ustedes, porque son sus representantes después de todo. El Tanaka, el Zipers, esa gente. Les comentamos, ¿saben qué? Nosotros no tenemos nada en contra de ustedes y la war que no se quede, que la chingada. Habrá una forma de que nosotros nos quedamos en los respawns y... Podemos estar leveleando. Si llegan ustedes, pues nos retiramos solamente. No, que ustedes están juntos, han sufrido un son diez cacae, que la chingada. Métetelo por el huevo, que yo no te voy a pagar ni madres. Nos desactivamos un tiempo. Estuvimos peleando allá en Silvera. Te digo, nos hicimos contra los de Masia. Nos decidimos activar acá. Y si se dan cuenta, nosotros no iniciamos el ataque. Nos pusimos a levelear. Llegó la gente bobuda, sacaron su PPK. Que su server, que no sé qué quieran o no. La gente que más bucone es la que menos hace. Y muchos de aquí, a lo mejor, tienen preferencias solamente porque es conocido de tal. Fulanito de tal. Y porque yo soy o yo me cogía tal cabrón y la chingada. Y aquí están. Ahí piensan. Y quieran o no, eso... Eso hace controversia entre ustedes. De que dicen, ¿por qué ese cabrón sí y yo no? Yo que me partí la madre y ese cabrón a Admin y habla un bonito, ya tiene lugar. O que ya tiene para mover. Ya tiene Admin. Y esa gente es la que les digo que se quedan picadas. Se quedan picadas y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Esto y esto. Nosotros no... ¿De qué me sirve a mí andar diciendo, sabes que este cabrón me dio tanto dinero? Pues a mí queda mi mamalo. A mí me estás dando dinero. Yo sigo leveleando. Yo sigo haciendo mis... Mi dinero lo sigo vendiendo. ¿Cuál es el cabrón? Sin embargo, te digo, mucha gente aquí... No, es lo que quieras. Aquí es algo monárquico, güey. De que... Oh, que checo. Oh, que esto. Aquí el otro. Mucha gente tiene miedo. ¿Sabes qué? Yo prefiero escupirte la cara y decirte, ¿sabes qué? Mámamelo. Mátame. No te voy a parar. Es lo que mucha gente no... No tiene huevos, güey. Prefiere... Quejarse y darle vuelta al asunto y repetir, repetir las cosas cuando se discuten todos en... Porque ya los hemos escuchado varias veces. Discuten las mismas chingaderas y le dan vueltas a la... Invítame a la fría, güey. Con ese bebé me convenciste, güey. Me convenciste, güey. Jajaja. No, para la bola fría, güey. No te veo, no te veo. Te voy a hacer bienvenido para que me invite a la fría, güey. No, güey. Ya entró el follower, ya entró el follower. ¿Qué pedo, Paquita? ¿Qué onda, güey? Vergucito, ¿qué mamá odores? Vergucito. ¿Qué pedo? Bájale, bájale la bragueta, Edwin. Es que es la de Silvera, güey. Es la cueta de Silvera. Echete una rola. Vergucito. Vergucito. ¿Qué es eso, güey? El de la vaca y el pollito. Eh, güey. Eh, güey. Una cosa les voy a decir, güey. Es el chile, güey. Invítenos a las Opens que hagan, güey. No mames. Los dejan morir bien gacho. Jajajaja. ¿Para qué, güey? ¿Quieres hacer una Open con los Alentites, güey? Me parece a usted. Todos se están... No, güey. Es que se dan a Open y Gigi Kevin viendo, güey. Nomás como pendejo, güey. Y le van vergüenza sin saber pelear, güey. No mames. Nada más, porque desmití, Letgard. Yo no voy a decir nada. Jajajaja. 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 Jajajajaja. Jajajajajaja. Jajajaja wey. Siempre que está en el ver, güey, está el de certi contudo. Y el laucle, güey. Siempre vans sobre Letgard. Siempre te mueres a la verga, güey. Tú qué dices de pvp, güey. Está bien muchos, güey. Yo no uso bot wey, yo no uso bot Si no sabes donde esperan la verga wey Asi de simple y todo me esperan la verga Si no usan bot wey Manco Chinga tu madre tambien Chinga tu madre Aparte A ver ya vamos a hablar Ni me sigue valiendo verga El que hable wey Tu papá bueno ya callate wey Ah ya 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 perdon wey Oye nomas te va listo Te quedas callado o te recabas piñas Forro Tranquilo Ponle chupon Si entras bien viene puteando El fantasma este puto de mierda Santi Santi ya wey bájale de huevo tu tambien wey Me estan hablando bien wey Todo A este los contras no le hagan cosas a Santi wey Es punto y aparte Le vale Le vale madre ese wey como quiera sigue hablando Como la botana de un equipo ese santo wey Es la edad wey Osea no mira fíjate Es algo psicologico analicenlo bien La edad que tiene esta deprimido Es virgen Es virgen Osea todo eso Se concentra wey se enoja La frustración tan fuerte wey Que tiene coraje a sí mismo Que tiene coraje a sí mismo y a todo a su alrededor No es feliz en sí mismo Y pues quiere desahogarse Entienden así de una manera A tu mamá si no soy feliz puto Esas son las reacciones ya ven Le falta amor El no tiene amigos Es argentino El como se llama ese Si el argentino El que tiene es que crees que yo creo que le puso los te... ¿Ese no es o que? Si Derecho Ah ya te gusto Esta en derecho es lo mismo Tira puro verbo No mames los pendejos Es que en la facultad de la UAC Se divide en varias que es turismo Psicologías, comunicación Entonces que chavos No pero ahorita o que? Y van a invitarme Para va 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 Edgar Edgar vas a salir que tienes lag Edgar no te la quieras Ya cae tu mejor Toma el wifi Me va a caer por el follow wey el cabron Si No en serio buena onda wey Si cuando haga no pensar algo wey invitenlo wey Si siente bien gacho wey nada mas estar viendo wey Si Edgar es verdad que está re gordito Tu Santi quieres mis timers wey Si wey Que gusta comer? Y con orgullo No Come mucho pija No Te paso los timers del maiz Cállate vos, tuto de mierda Santi, la cállate, la seco tú Si güey, estás con tus mamás güey, abajo de cantillo ¿Puedes esperar el hijo de Maradona güey, por insulto güey? De marrana Ey, espía mío, pásame la contraseña del channel Darkano, por favor Ya voy, mi señor Ya se fequió No, hombre Si, este, va a ser entre A, B y, digo, Venor y Tais Va a haber mucha peda, jamones, va a haber juegos de azar Salte de tibia tantito güey, estamos hablando de aquí Tal vez, probablemente Hay que hacer algo en tu casa, cabrón Simón Y a mí, a Deserticon Oye Deserticon, una preguntilla Ya se imaginan, usted borres de él y de casa Eh güey, a mí me agarran como botar, güey Qué pedo Oigan, este Eh, pues te digo que teníamos reservadas ese día y fuimos Me dijiste que vivía cerca Oye Sí güey Es cierto que a mí me la alpum se aco... Ay güey, ay güey, David está bien tronco David está bien tronco, nada No, es que entiende algo A veces, a veces salgo de Hunts y ocupo para manadas, hice ese loot, es... son mal... No sé, es de... Va a comer ahorita, vengo, mijos Ahora güey Lo he hecho Gracias ¿Cómo te está bien? Oye, ¿y el nuevo Dusha quién es? ¿Era el Speaker Rutgers o el Odrix Knight? ¿Cuáles eran los dos? Ah, el nuevo Dusha El nuevo Dusha, güey El Shazekin, güey El Shazekin, güey El Shazekin, güey Cuando empezaste de... De... Espía, güey, fue por el Dusha, güey Muchas gracias, muchas gracias Fue por el Dusha, ¿no? Voy al channel de abajo, espérame, voy al channel de abajo ¿Qué? ¿Qué pasó conmigo? ¿Se me han nombrado? ¿Tú, Shazekin, eres el nuevo Dusha Hablas y 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 hablas No, le pasó la plaseña de Serdico, ¿no? No, güey, ignora la historia de todos los de aquí No, no, no estoy al cor... No, no, no estoy al cor... Están hablando de Cuece ahí abajo, medio huevo No, no, no estoy al cor... No, no, no estoy al cor... No, no, no estoy al cor... Están hablando de Cuece ahí abajo, medio huevo Fue por Dusha y todo el pedo, güey ¿De que me fui? Ajá, cuando lo mandas a matar y que todo pinche pedo, ¿no? No, fue... Mira... Yo tenía problemas ya con los Nova Bueno, especialmente con el pendejo que está ahí abajo El Migni Nova Y pues se metió Tanaka y se metieron todos los Nova a defenderlo Y pues yo, la verdad, sí soy un poquito rencoroso Y dije, no, pues todos los Nova O la beben o la derraman Dijeral Ferraz Y pues por eso, güey No quise estar en un team donde estén ellos Y... Sobre de que las IPs y esa mamada Checo, Saúl y Canalón Siempre supieron Que yo estaba en el TeamSpeak de los de Emacia O sea, eso... Eso no fue problema Ellos siempre lo supieron Fue porque maté a un cabrón La Águila Blanca o algo así Y ya de ahí se agarraron a decir todo lo que yo había hecho Y no sé qué Y pues ya me juntearon Y ya, pues sobres, pues... Oh... Usted ya es peca y eres mago, güey Pues qué... qué querías? Ya llegó Auker, le voy a decir que entre, eh? ¿Qué? Ahorita en un momento he entrado No lo quiero ni veras ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Tú Superton Link? Jajajaja Porque Peter tiene mage Y... Ajá, sí Nada, te creo, güey O sea, pues matar a un cabrón con mage A ver, matar a un cabrón sin mage Y más bajo, pues quién? ¿Qué? 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 que se prenda 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 llega a alchemist donde andaba yo queriendo lurear el vato llega y me ve y empieza a cantar oh la 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 que no se que se pone a bailar vergas che vato y fíjate que si ese vato está aquí en sanera por una vez entró a mi cast y empezó a decir De que no, que yo estoy de fortera Que estoy junto por los Comandos Hell Que ustedes los corrieron de aquí Le digo, no, pues habla con Checo Pero hombre, mejor lo hubiera ignorado al morro, güey Qué hueva ¿Quién JP? El Frida Kahlo, güey Eh, ya va a entrar a Auker El Auker que me lo mame, menor Es mi hermano, no, es mi hermano Igualito, me lo mame, lo do Oye, vamos Baja de los Juegos Otro, bueno, bueno, bueno ¿No le explicaste las reglas o qué, Bergus? Mute, mutele, mutele No hay dinero, güey, para ti es el que es, carnal No hay dinero Mutele, güey, mutele, güey Mutele, güey Ese güey habla mucho, mejor mutele Ya lo mutele, ya lo mutele ¿Quién? El Kevin El Kevin, qué mamón, pinche mierda Estás un puto Ah, al Shanti ponle mute, da ese güey A ver, al Shanti Kevin, habla, güey Al que le diste los timers, el de los KKs, el argentino Al que le diste los timers 1 Lo siento, amigo Lo siento, amigo, mayor de 18 aquí, güey Güey, al Kevin habla igual Tuche, güey Si te das cuenta tú, Super Tony Si, güey, chequen la voz, güey A ver, habla Kevin Siempre fue dulce, güey Si, güey, eres pía, qué onda Nooo Ey, espete, espete Hipias, hipias ¿Qué tan cierto, güey? ¿Qué entero, güey? ¿Qué entero, güey? ¿Suelta audio? ¿Suelta audio? No, no sé quién sea, güey, ahí me contaron ¿Suelta audio por eso? ¿Qué le haces competencias ¿Qué le haces competencias? ¿Qué le haces competencias?